Hacer una invitación a nuestros vecinos, a la comunidad entera en realidad, a los servicios públicos, a los empresarios, para que nos colaboren. Con nuestra campaña solidaria que estamos haciendo es la número 9. Se efectuará el día sábado 4 de junio en el Cine Coyhaique. Nosotros estamos desde las 10 de la mañana recibiendo los aportes de quienes quieran irlos a dejar. A partir de las 15 horas, hasta las 20 horas, se le da inicio al show con nuestros artistas regionales. Es una invitación a todos que le hagamos honor al nombre de la campaña, porque es Coyhaique solidario, que demostremos que Coyhaique somos solidarios. Lo que hay que llevar para el show, o durante la mañana, como decía la señora Alicia, a las 10, es un kilo de alimento no perecible. Esa va a ser la entrada para la persona que quiera ir a ver el show y la persona que nos quiera colaborar en la mañana, lo que sea su voluntad. Nosotros vamos a estar ahí recibiendo con el cariño de siempre de nuestra gente de Coyhaique, que como sabemos es muy solidaria. Así que nosotros después, esa mercadería, tanto la Unión Comunal como la Junta de Vecinos, se lo entregamos a nuestra gente más necesitada de nuestra población de Coyhaique. ¿Algente recorriendo las calles? No, nosotros solamente en el cine, pero yo también quiero dejar un mensaje, ¿no es cierto?, a nuestra gente, si no pudieran ir, yo tengo la voluntad del mundo para ir a sus casas, ir a buscar las cositas que ellos nos quieran donar, ¿no es cierto?, por cualquier cosa. Mi teléfono es el 812 47 227 y yo no tengo ningún problema en ir, porque de repente hay gente también que no puede asistir por cualquier motivo y quiere colaborar. Nosotros vamos a estar también con esa campaña de la gente que no puede ir para ir a sus casas a buscar la mercadería que ellos nos quieran donar. Son llamados a las empresas para que nos colaboren, así como decía el vecino don Luis, que él nos ha colaborado mucho, es un socio de esta Unión Comunal muy colaborador, muy responsable, para que nos ayuden. También hemos dejado como 36 cartas en empresas, en servicios públicos, en todos lados, así que, bueno, demostremos, como decimos nuevamente, que hoy hay que somos solidarios, porque esta ayuda va a las familias que realmente lo necesitan y nos lo están pasando muy bien en este momento, que se inicia el invierno y todos sabemos lo duro que es aquí en nuestra región.